Noticias LPG El comité de turismo de la localidad por medio de Twitter. El presidente de la Cámara Salvadoreña de Turismo, Carlos Humana, explicó que hay una normativa contra esta problemática, pero no se cumple. Un total de 31 salvadoreños fallecieron en accidentes de tránsito durante las vacaciones de Semana Santa, según informó este lunes la Comisión Nacional de Protección Civil. Al menos 45 salvadoreños perdieron la vida en emergencias registradas la última semana, sumado a este dato, las ocho muertes por ahogamientos. Un joven que falleció en el hospital después de caer de un muro de la laguna de Apaspeque y cinco más por intoxicación alcohólica. Asimismo, la institución reportó que los accidentes de tránsito representan el 96% de todas las emergencias atendidas durante el feriado. El protocolo del Ministerio de Educación para el regreso a clases contempla un plan de contingencia en caso de que se detecte a un estudiante con síntomas de COVID-19 dentro de cualquiera de las instalaciones o incluso el accionar ante la posible muerte repentina de un alumno. La ministra de Educación, Carla Jananía, dijo que los estudiantes con posibles contagios se mantendrán aislados en la institución hasta que puedan ser enviados a su casa o recibir la atención médica de emergencia. Si el caso sospechoso dio positivo, el aislamiento deberá ser de 14 días, debiendo indicarle que asistan al centro de salud más cercano o contactar al número 132. Asimismo, establece que toda muerte súbita deberá tratarse como muerte sospechosa por coronavirus y proceder con un plan de evacuación y desinfección. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que el miércoles dará inicio a la vacunación para personas con enfermedades degenerativas crónicas y con nuestros adultos mayores. Asimismo, el lunes 12 de abril se habilitará el megacentro de vacunación que tendrá capacidad para atender a 10 mil personas por día. Según Bukele, se espera cumplir con un ritmo de 30 mil vacunados diarios. El presidente también informó que este lunes terminarán de vacunar a todos los maestros del sector público y que hoy mismo iniciarán con la vacunación de los docentes del sector privado. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.